Si una vez amen la vida, historia que en el tiempo se perdió Y al recordarte, mi amor, no te olvidó Fue una triste despedida, fue falta de experiencia la razón Y te dejé partir, mi amor, mi corazón Se llevó mis ilusiones, no tratamos de remediarlo Y más hoy, al recordarla, fue simple cosa lo que pasó Fue tan grande mi cariño, y me culpo que fui una niña Fue tan leve ese disgusto, que rompesó la solución Fue una triste despedida, fue falta de experiencia la razón Y te dejé partir, mi amor, mi corazón Se llevó mis ilusiones, no tratamos de remediarlo Y más hoy, al recordarla, fue simple cosa lo que pasó Fue tan grande mi cariño, y me culpo que fui una niña Fue tan leve ese disgusto, que era un beso la solución Por un beso se fue mi vida Y así, triste, lloré por ti sin ti Y te dejé partir, mi amor, mi corazón Y te dejé partir, mi amor, mi corazón Gracias por ver el video.